5 Errores en Jurassic Park Número 1 En la primera escena la Velociraptor jala al encargado de la reja, pero no lo jala con el hocico, sino con un cable, pero que dinotramposa 2. Al parecer alguien no fue a la escuela de paleontología, se escribe Estegosaurus, no Estegasaurus 3. Cuando la T-Rex devora a una cabra se cae la pata encima del auto, pero después ya no la volvemos a ver, se disolvió con la lluvia o que 4. Se ven los cables con los que manipulan al Dilophosaurus 5. En la última escena cuando la T-Rex toma a una Velociraptor, la Velociraptor desaparece en un frame A ver esperen, antes de que me digan hater, la primera película es mi favorita, te invito a ver la reseña en mi canal Hey suscríbete a Uriel Chido